¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Primero fantasmas! ¡Y ahora bichos! ¡Ya basta! ¡Me largo de aquí! ¡Auxilio! ¡Bumblebee está en problemas! Accidentalmente pise el timbre de Harley y mi traje se debe haber encogido. Ahora estoy atrapada en esta superminiatura de mí. Puedo reparar los cables tañados con cinta aislante. Pero la cinta es más grande que Bumblebee. Tengo una idea. ¡El cuarto está embrujado, por favor! ¡Nunca volveré a comportarme mal! Un nanómetro de error y ella quedará pequeña para siempre. Está en su hombro derecho. ¿Cómo sabremos si...? Olvídalo. ¡Espíritus malignos! ¡Lárguense! ¿Robaste la salvia de Poison Ivy? ¿No que tú ibas a tratar de comportarte mejor? ¡Ni la más fantasma hay posibilidad! ¡Ni la más fantasma hay posibilidad! ¡Puede a bailar con tu capa! ¡A volar y al mundo a salvar cuando te la acaba! Las veces Super Hero Games. Las super heroínas.